Pásame más tinto, se vino la pachanga y dale pepe pelado, no pares nunca más Los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se dejan Si el tinto se acabó, los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se dejan Si el tinto se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!